¡Hola! ¡Bienvenidos a los diarios de Gordon! ¡Otra vez! Hola, buenos días. Hoy es domingo y otra vez estoy en la bici, pero este es el río Jarama y siempre he querido bajar aquí porque he pasado por esta zona muchas veces pero nunca he bajado es un poco peligroso porque con estos zapatos es difícil, he tenido que trepar por esas rocas y es un poco peligroso pero, bueno, es un lugar bastante bonito, no hay nadie y para tener un picnic o algo así sería muy bonito esto Vale, entonces yo voy a ponerme allí y os voy a contar lo que me pasó con el dron Hola, yo no sé si habéis visto el vídeo sobre el dron acabo de comprarme un dron y es un dron caro no muy caro porque puedes pagar hasta como tres mil, cuatro mil dólares o libras o lo que sea yo no pagué eso, pero lo que pagué... bueno, pagué un dron bastante bueno y tenía el sistema de follow me, ¿vale? que me falló el primer día y bueno, no me falló pero yo piqué el botón equivocado luego, al día siguiente mi hijo me dijo Sebastián Papá, ¿podemos salir con el dron otra vez? y yo, sí, ¿por qué no? porque quería grabar la urbanización, todas las casas y cosas así y entonces salimos con el mando grande que también tengo y lo subí, pero hasta cuarenta metros y estaba en lo alto y yo lo controlaba y era fácil de controlar, la verdad, es súper fácil y de manejar es un sueño bueno, entonces estábamos andando por la calle y yo dándole giros para que pudiéramos ver las casas y eso y le dije a Cindia Cindia, ¿quieres manejarlo? porque es súper fácil de manejar esas palabras no me habían salido de la boca cuando el dron hizo un ¿vale? el mando pitó y el dron se fue, así hacia no sé dónde yo me eché a correr hacia el dron pero no había manera de controlarlo estaba fuera de control y desapareció desapareció en la urbanización pues en la urbanización hay algo como 180 casas chalés con jardín muy grandes entonces he pasado pasé una hora buscándolo no hay manera de encontrarlo y luego he puesto carteles con recompensa 50 euros de recompensa se ha perdido un dron en la urbanización no sé podría estar en un árbol podría estar en un tejado podría estar en un jardín no sé ¿decepcionado? sí lo estoy estoy un poco decepcionado y tenía mucha ilusión de tener un dron tenía la idea que tenía en la mente era de ir por el campo y hacer muchos videos y iba a ser bonito visitar pueblos y ver el pueblo desde desde arriba pero no voy a comprarme más drones y si vuelve si vuelve muy bien muy bien voy a seguir con mi plan pero si no vuelve se ha acabado se ha quedado en la otra se va a la la gente